Música 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 Amanecer, cuando pienso que esto dice, me pongo a ver la televisión, cuando pienso que en mis amigos, me pongo a ver la televisión, me pongo a ver la televisión. Amanecer, cuando pienso que esto dice, me pongo a ver la televisión. Amanecer, cuando pienso que esto dice, me pongo a ver la televisión. Amanecer, cuando pienso que esto dice, me pongo a ver la televisión.